El circuito Las Arenas de Valverde ha rugido este pasado fin de semana como nunca. Este trazado, considerado la catedral del Enduro, ha cogido la segunda prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Enduro Indoor, que ha ganado Alejandro Navarro con buenos resultados para los pilotos valverdeños. Es una carrera un poquito particular, porque se nos va a anochecer aquí en el circuito, se va a hacer de noche, tenemos todo dispuesto para la luminaria y demás, y bueno, noche de verano, ambiente motero, yo creo que lo pasaremos muy bien. Se trata de uno de los circuitos más duros de todo el Campeonato, diseñado de forma minuciosa, donde tanto los pilotos como las motos sufren el máximo estrés posible, apreciándose mucho más la belleza y exigencia de esta modalidad sobre dos ruedas. Es una modalidad muy espectacular por eso, porque el piloto requiere de mucha habilidad, de mucha fuerza física, y cuando esas fuerzas van fallando, pues se dan circunstancias que da mucha viveza al público. Es la cuarta ocasión que se organiza este test en la localidad valverdeña, siendo signo de que el motoclub valverdeño quiere seguir siendo un referente a nivel provincial y regional de esta pasión por todo lo que rodea a este deporte.